Hay una, la veis, la veis, la veis, va a ser esta eh, ojo, aquí se ve un piquito que, oh pequeños, oh pequeños, muy buenas a todos vaquitas y bienvenidos a un nuevo video de habitaciones secretas para Minecraft, para esconder diamantes o llaves o lo que tu tengas en casa, vale, yo tengo diamantes, pues los cojo y los meto en una habitación secreta, le están ya puestas las habitaciones secretas por aquí, esta sería la mía, no hay forma de entrar, solamente desde la casa del vecino podemos entrar a la base secreta, gracias por la flor, pero no la necesito, el vecino ya tiene otra entrada secreta por ahí, oh, oh, dios, oh, y vamos a empezar a construir varias puertas secretas, vale, esta es la casa del vecino, vale, tiene materiales, todo lo que quiera tener lo tiene y tiene que preparar algo secreto para poder bajar a la habitación de abajo, aquí arriba también hay otra planta, pero bueno, aquí arriba supongo que no podremos hacer nada porque esto está arriba y cuesta más entrar desde aquí a la habitación que otra cosa, así que, bueno, reventar el botón de manitas arriba va a poner el vecino un reto, lo va a poner por aquí, pon un reto, si quieres, vale, uy, 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 no me acerques eso, madre de dios, madre de dios vecino, por favor, es que vas a investir siempre, este vecino es así, se ha dejado una línea negra atrás, no sé por qué, pero bueno, esa es mi casa, ahora vamos a ir y os la enseño, he puesto una pared de mentira para que crea que alguna de estas tres sea la entrada secreta, pero esto es de mentira, ahora os lo enseño, primero quiero que ponga el reto por aquí, a ver, ¿qué has puesto? a ver, tarda en escribir 14.999 manitas arriba, vamos que sí se puede, pues que todo el mundo le ayude al vecino a llegar, si llegamos traeremos a este vecino, vale, y ya está, puedes empezar, te voy a cerrar la puerta, eso sí, porque no quiero que se vea nada, hasta que lo tengamos todo preparado, vale, voy a decirle que puedes empezar, saludos a, y no pone nada, venga, me voy, luego, luego nos vemos, vamos a la habitación secreta, esta sería mi casa, voy a tratar de engañarlo primero, poniendo por ejemplo, pues aquí, esto lo voy a quitar, oye, pero es que se ha metido de todo, espérate, voy a bajar un momento, ¿qué pasa aquí? ¿esto qué es? ¿qué hacéis aquí? venga pa' abajo, hombre, pero bueno, pero tú te crees que es esto, antes de, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, venga, 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 fuera, 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 y tú baja del cofre, venga, pa' abajo, anda, que si no esto, el premio es de 32 diamantes y 32 diamantes, que están muy bien, y voy a poner aquí antorchas, porque por lo que veo aquí, la gente, cuando viene, si no hay luz, se ve todo, ahí está, ahí está, ¡buah! la casa del vecino es igual, vale, vamos a poner esto así, voy a subir por donde he bajado, vamos a poner entradas de mentira, por ejemplo, debajo de la mesa, voy a poner aquí un cartel, tal que así, y aquí, pues, por ejemplo, puedo poner una palanca, y esto sería de mentira, más que nada, para engañar al jugador, que crea que, dándole ahí a la palanca, puede entrar a algún lado, ¡op! esto se queda así, debajo del frigorífico, también me gusta poner cosas, voy a quitar esto, cuidado, cuidado, que está el vecino por ahí, no puede ver, espérate, debajo del frigorífico, vamos a poner esto así, vale, ¿no hay comida? voy a meterle reston, ahí está, vale, debajo del frigorífico, por aquí, también podría, si le da, puede entrar, es difícil, ¿eh? voy a quitar la puerta, y aquí vamos a poner, un cofre, un cofre, que lógicamente no va a tener nada, pero es por poner algo, por dejarlo puesto y que se crea que aquí pueda haber algo, y ya está, ahí está, y por último, detrás del cuadro este, podemos poner rápidamente, a ver, espérate, voy a poner, voy a poner un pistón normal, así, y esto, así, y así, que crea, espérate, voy a entrar, un momento, ahí está, otro cofre, que crea que por aquí se puede entrar, ponemos aquí, otra vez ha salido algo, tío, ¿dónde está? no, hombre, no, ¿qué haces aquí, hombre? fuera de aquí, me cago en la leche, fuera, que esta es mi entrada, fuera, esta es donde voy a hacer yo la entrada mía, detrás de la escalera, voy a taparla, porque madre mía, vamos a poner aquí corriendo esto, así, y un cuadro, para, espérate, lo voy a coger de aquí atrás, mejor, eh, clic, clic, no, grande no, pequeño, pequeño, porfa, ahí está, ¡oh! y cuando alguien pise la placa, pisando la placa, el pistón se mueve, y el cuadro se quita, ¿cómo? ¡hora! ha tardado, eh, y puedes coger el cofre con un diamantito, por las risas, vale, pues voy a tapar esto, voy a coger esto, lo voy a arreglar, para que esté todo preparado, tal que así, y... ¿vale? y esto es más que nada, ya os digo, que esto es para engañar al jugador, simplemente, dicho esto, tapo aquí, y vamos a empezar con la entrada de verdad, la real, la que sirve, la que funciona, yo lo que voy a hacer, es poner por aquí detrás, subiendo a la escalera, una palanca oculta, justo ahí, desde encima de la televisión, a ver si puedo colarme por aquí, pues por ejemplo, ahí, puedo poner ahí una palanca, que se le puede dar desde fuera, claro que sí, por aquí se le podría dar, lo que pasa es que hay que ponerla, difícil, ahí está, creo que le puedo dar desde aquí, a ver, espérate, me estoy subiendo al sofá, ¿veis? se ve un poquillo, le haces clic, 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 y se abriría una parte, por aquí, que te permite entrar a la habitación secreta, ¿vale? lo voy a ver, lo voy a ver por fuera mejor, eh, porque es complicado desde aquí ponerlo, a ver por aquí, si lo abro así, ahí está, perfecto, bien, 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 perfecto, ¿vale? ahora vamos a poner un poquito de resto en tal que por aquí, y aquí va a haber un pistón, ¿veis? que va a encender la entrada, esto se puede tapar ya, perfectamente, sin problema, no se ve nada, prácticamente, un poquillo, lo que es la punta de la palanca, pero todo lo demás bien, entonces, vamos a romper por aquí, voy a poner el pistón justo ahí, que difícil, difícil, eh, pero se puede, a ver, vale, aquí iría el pistón, lo voy a poner aquí mejor, espera, tiene que ser pegajoso, y esto se tiene que encender para tapar aquí, justamente, la entrada, y creo que con esto estaría bastante bien, vamos a ver si lo arreglo, ahí va, tiene que ser por aquí, ahí está, ¿lo habéis escuchado? funciona, 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 esto se tapa, y ya está, no se ve nada, o sea, no hay manera de verlo, porque esto está bien tapado, y el pistón ahora está encerrado aquí, y no se ve absolutamente nada, voy a poner hasta una trampilla aquí, para que todavía sea todavía peor, y ahora, vamos a darle a la palanca, ahí va, bien, ahí se abre esto, y vamos a poner aquí, una vagoneta, para poder entrar y atravesarlo todo, tal que así, ¿veis? me gusta, y ahí vamos a poner la bajada a la habitación secreta, que estaría justo aquí, ta, 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 hop, mola mucho, eh, esto es todo, o sea, todo lo que es la entrada está justo ahí, visto así, parece que se hace fácil, pero no es fácil, o sea, te tienes que dar cuenta, y la verdad es que es difícil, no lo vas a hacer a la primera, voy a tapar por aquí, un momento, vale, pa, 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 se ve, está lista, vamos a comprobar que funciona, vengo por aquí, a esto hay que taparlo, eh, esto también, ahí, ahí a lo mejor, si hago esto aquí, ahí no puedo, bueno, lo dejo así, es que se ve un poquillo ahí, eso, no me gusta que se vea, eh, se ve justo un poquillo por ahí, pero bueno, vamos a darle aquí, se abre, entramos a la vagoneta, nos levantamos de la vagoneta, pero antes voy a poner una antorcha para que no se llene esto de zombies, y ahora, caigo directamente, ¿dónde estoy? ¿qué es esto? ¿what? era, hombre, esto que, esto no puede estar así, ahora, perfecto, qué susto, qué susto, y ya entraríamos a la habitación secreta, está lista, preparada para todo, él, supongo que también la estará haciendo, uh, no quiero mirar, esto lo vamos a tapar entonces, vamos a poner aquí, esto así para que no se dé cuenta, vale, que si no se va a dar cuenta, vamos a tapar esto así, con columnas, ahí está, perfecto, vale, voy a salir, clic, clic, perfecto, cierro, y listo, lo único que no me gusta es que se ve un poquito lo que es la parte de dentro por ahí, pero todo lo demás está de 10, o sea, lo único que no me gusta es que aquí, si os fijáis, veis, esto, pues, se ve, pero si no se viera, sería la leche, la verdad, sería impresionante esto, eh, pero no hay manera de arreglarlo, es que no, no, no encuentro la manera, a lo mejor si pongo aquí una antorcha, a ver, no, es que tendría que estar la palanca aquí, veis, ahora sí, pero esta palanca se va a ver más, porque está más en el lateral que detrás, entonces, prefiero ponerlo así, lo he intentado, lo he intentado arreglar, pero veis que no, no hay manera, o sea, se ve un poquito y ya está, vale, pues nada, vamos a esperar al vecino, vamos a ver si lo hace mejor que yo, el primero que encuentre en la habitación secreta gana los diamantes, acaba de terminar el vecino, ya me ha llamado para entrar a su casa, para ver si ahí averigüe dónde está la entrada secreta, ya veo que hay algo por ahí, ya, eh, no será esa la entrada, por favor, voy a ver, ahí va, he roto, he roto esto, perdón, es esta, ¿te imaginas? puede ser, eh, peores cosas he visto, a ver, clic, 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 eh, no, uff, está mirando, eh, vale, vamos a ver por aquí, oh, ¿otro aquí? esto te mentira todo, claro, ha hecho lo que yo, eh, ha hecho lo que yo, vamos a ver, porque, espérate, a ver, aquí no hay nada, ¿no? vale, eh, no creo que haya puesto aquí nada, ¿no? aquí hay una, aquí hay un botón, ¿lo veis por ahí abajo? ¿cómo le doy al botón, please? uy, 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 porque ha puesto tantas cosas, uy, 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 ha puesto un montón de palancas, eh, este se ha vuelto loco, vale, vamos a mirar en, me falta por mirar debajo del caldero, pero me voy a ir arriba, otra, otra pala, ¿qué? es aquí, ¿no? pues por aquí hay restos, eh, ojo, a lo mejor es en un horno, ¿no? espérate, voy a poner algo en el horno, Dios, qué difícil lo ha puesto, espera, voy a darle esto que es una contraseña, uy, 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 qué difícil, no lo encuentro, eh, a ver si va a haber otra palanca por ahí detrás, no, voy a ver debajo del, del caldero, lo siento, pero esto, quiero quitar el caldero, lo quito, ¿vale? ahí va, es esto, no, no es, no puede ser, ¿dónde está? ostras, que bien lo has hecho, ¿no? a ver un momento, no lo encuentro, yo siempre lo veo a la primera y ahora no lo veo, a ver, uy, aquí hay algo más, Dios, 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 es una casa de broma, o sea, es de mentira, no veo nada, estoy, estoy flipando porque, porque ha puesto varias y es que no, no lo veo, eh, ¿dónde estará? porque por aquí no hay nada, ¿no? sí, ahí hay una, ¿la veis? ¿la veis? ¿la veis? va a ser esta, eh, ojo, Dios, se ve un piquito, si es esto, tela, eh, clic, esta es, se ha abierto algo por ahí, se ha abierto algo, eh, ¿dónde? espérate, le voy a volver a dar, porque como es una palanca, ¿sabéis? hace el efecto de... ¿vale? ahora, si se ha abierto algo, ya está abierto, si no, no lo sé sí, aquí se ha abierto esto, ostras, ¿la ha hecho en el mismo lado que yo? ¡vamos! y entramos a la habitación secreta, me llevo los diamantes, para mí y para mí, vale, 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 lo ha hecho bien, eh, no, no me voy a engañar, lo ha hecho muy bien, puede ser que me gane y todo este vecino, porque me ha costado encontrar la entrada, mucho, GG, me ha costado, eh, estaba muy bien creada la entrada, así que, vente por aquí, le voy a ir poniendo el puente, puede ser que me gane, eh, puede ser que sea el primer vecino que me gana, pero bueno, vamos a intentar traerlo a mi casa, ¡vamos! pasa, 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 puedes mirar, ojo, está mirando por ahí, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, la ha encontrado la primera, eh, esto no me había pasado en la vida, en la vida, o sea, todas las demás, te voy a cerrar la otra playa, no le voy a dejar entrar, perdón, venga, entra, voy a entrar yo y así no entra él, pero cómo puede ser que la haya averiguada la primera, tanto se ve, si no se ve nada, entras por la puerta, a lo mejor es que me has pillado, porque esto es muy raro, se ha dejado todas, eh, compañero, eres un profesional, no puedes entrar, lo siento mucho, eh, entonces no ganas, el tiempo lo tienes en contra, bueno, si no entras, yo sé que se puede entrar, si no sabes entrar, se puede, se puede, se puede, no, 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 se puede, se puede, se puede, no puedo entrar, ah, pues has perdido, voy a enseñaros cómo se entra, es muy sencillo, básicamente te quitas todo de las manos y haces así, es que no me deja, pero hay que darle en un lado de la vagoneta, no se le da muy bien, déjame que le cliqueo yo, mira, mira, hay que darle ahí, vale, clic, espérate, ostras, espera, 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 que, que, ay, ay, no puedo entrar, le voy a dejar, no me deja, un momento, yo lo he entrado antes, he entrado, así que se tiene que poder, compañero, espera, échate para allá, no, para allá, espera, se tiene que poder, lo he hecho yo, lleva razón, eh, no se puede, no puedo, ¿por qué? y si quito esto, no, no se puede, pero si lo he hecho yo, madre mía, hoy me has ganado, eh, no puedo entrar, lo he hecho yo, pero no, no me deja ahora, he entrado a la vagoneta, no sé si es que la ha movido, debe de ser que la ha movido, un momento, sí que funciona, no está buleada ni nada, no lo puedo entender, espera, no, 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 no lo puedo entender, yo he entrado antes, eh, te lo prometo, no me va a creer, pero lo he hecho, voy a quitar entonces esto y voy a entrar, así, a ver si puedes entrar así, inténtalo, prueba, tampoco puede, no, no tiene manera de entrar, yo lo he hecho, yo no sé cómo lo he hecho entonces, creo que sea la idea, la idea vamos a hacer lo siguiente, un momento, un momento, vale, un momento, no, voy a doblar las, los raíles y ahora sí que sí, la vagoneta se va a poner de la otra forma, entonces, salte, 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 vale, y ahora sí que sí, la vagoneta al estar así de lado, no en horizontal, sino en vertical, ahí, ahí va, ahí, vale, se tiene que poder, tiene que ser por esto, eh, vamos a probar, clic, no puede ser, no puede ser, madre mía, no se puede, lleva razón el vecino, eh, pues me ha ganado, me ha gustado más la entrada que ha hecho él que la mía, la mía no sé qué le ha pasado, que se ha roto, no me deja, le estoy dando clic, pero nada, no lo sé, debe de haberse roto, podríamos haber hecho lo siguiente, que es poner aquí un cartel, un poco más lejos, tipo aquí, poner un cartel aquí y con la alfombra, tapar, y luego para entrar, bajar aquí, pero es que pasaría lo mismo, eh, ¿veis? pasa lo mismo, ah, pues mira, saltando sí que se puede, súper difícil, eh, sí que es verdad que la forma de entrar es súper difícil, no sé ni cómo lo he hecho, él no va a poder, pero bueno, voy a despedir aquí el vídeo, espero que os haya gustado las entradas secretas, me hagan al vecino, así que, por primera vez, mira, acaba de bajar, se puede, os mando un abrazo y espero que os haya gustado, un abrazo, el vecino me ha ganado.